Desarrollado por Mitsubishi Heavy Industries, el T-2 fue un avión de entrenamiento a reacción supersónico avanzado, que voló por primera vez en 1971, y de allí evolucionó como un avión cazabombardero, el F-1, el primer avión de combate a reacción desarrollado en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. A mediados de los 60, Japón tenía un avión de entrenamiento de desarrollo propio llamado Fuji T-1, pero este no era una plataforma adecuada para entrenar a los pilotos de cara a la transición a aeronaves más complejas que tenía en ese entonces este país, como el Lockheed F-104J Starfighter o el McDonnell Douglas F-4EJ Phantom II. Al principio se consideró la oferta de Estados Unidos que ofrecía el Northrop T-38 Talon como entrenador. Y también fue ofrecido el Cipicat Howard, un desarrollo anglo-francés, pero al final se decidieron por una propuesta propia, y en 1964 comenzaron el desarrollo de un nuevo avión de entrenamiento, denominado en aquel momento T-X, del cual también se esperaba que sirviera de base para el desarrollo de una variante monoplaza de combate, denominada SFX, que buscaba satisfacer unos requisitos muy similares a los del Cipicat Howard. Tal vez, y solo tal vez, por eso esté parecido con el Cipicat Howard, partiendo de este mismo diseño conocido. En el año 1967, los fabricantes aeronáuticos japoneses Fuji, Kawasaki y Mitsubishi presentaron sus propuestas, y en septiembre de ese mismo año, se seleccionó el diseño de Mitsubishi, y lo denominaron T-2, realizando su primer vuelo el 20 de julio de 1971, y se convirtió en la primera aeronave de diseño japonés en romper la barrera del sonido en un vuelo nivelado. Se fabricaron un total de 90 naves hasta el 88, de los cuales 28 unidades eran una versión sin armamento, el T-2 Z o Senki Gata, y 62 de la versión armada T-2K o Kokki Gata. La versión evolucionada hacia un avión de combate polivalente del T-2 fue el Mitsubishi F-1, el primer avión de combate en entrar en producción en fábricas japonesas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este monoplaza fue desarrollado conjuntamente por Mitsubishi Heavy Industries y la Fuji Heavy Industries, y se denominó inicialmente FST2KI. Para la creación de este casa, los ingenieros eliminaron el asiento posterior, y en ese nuevo espacio alojaron sistemas avanzados de aviónica, y también disponía de un radar JAWG-2C, similar al que llevaba instalado los casas F-4M Phantom II de la RAF. Voló por primera vez el 13 de junio de 1975. El F-1 tiene un peso máximo del despegue de 13.500 kg, y dispone de un cañón rotativo de 20 mm con 750 municiones, y 7 puntos de anclaje para transportar hasta 2.720 kg de armamento. Del F-1 se construyeron 77 unidades, y ha sido reemplazado progresivamente por el Mitsubishi F-2, así como también por los F-4 JKI Phantom II modernizados. Fue retirado completamente del servicio en el 2006, y solo operó en la Fuerza Aérea de Japón. Hasta un nuevo video, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia de Mundo de Aviación. Gracias. 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 Gracias.